En Cadena Dial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, quisiera hablar, por favor, con algún responsable de ***, no sé, a nombre de quién estará un vehículo que tenemos... Sí, dígame, dígame, sí. Hola, pues muy buenos días, ¿con quién hablo, por favor? Juan ***. Pues muy buenos días, mire, me voy a presentar, soy el director del concesionario nacional de la Casa *** a nivel España. Sí. En este caso, usted es propietario del vehículo ***, que es un coche con cuatro años, cuando sucedió, digamos, la situación de la reparación del aire acondicionado. Bueno, sucedió con los cuatro años, pero ustedes ya tienen un historial. Sí, tenemos un historial que desde el principio, correcto, desde el principio ustedes han estado reclamando de que el aire acondicionado de este vehículo no funcionaba bien. No funcionaba. Sin embargo, déjeme terminar, por favor, sin embargo, ustedes cuando iban al taller, el aire acondicionado sí funcionaba. Es una versión... No, no es correcto. No es correcto. O sea, una cosa es que funcione cuando lo llevábamos allí a las dependencias del concesionario, ¿vale? Y otra es que en una serie de circunstancias que yo les planteaba a ellos, no funcionaba. Sí, pero bueno, vamos a ir avanzando un poquito, señor don Juan, porque yo conozco la situación y conozco... Pero yo le llamo por el motivo siguiente y, por supuesto, tengo que comentárselo. No podemos ponernos violentos ni reclamar como hizo su señora, obligando y amenazando y blasfemando como se presentó en este concesionario. Yo le aseguro que mi mujer es una persona muy educada y que en ningún momento ella no sube el tono de voz si la otra persona no le corresponde. Yo, señor, le estoy diciendo... Ella es una chica muy educada y que ningún... Perdón. ¿Qué? No, de educada no creo que me pueda usted recalcar. ¿Que mi señora no es educada? Bueno, señor, yo le estoy diciendo que no son formas de reclamar una cosa como la reclamó su señora, de la cual llegó allí. Pero otra cosa que le voy a decir... ¿Qué? ¿Qué me va a decir? A ver, fíjame, cuénteme. ¿Perdón? Que me cuente, cuénteme. No, no, es que me parece muy fuerte que ustedes, para reclamar, tengan que ir de esa manera. ¿Pero qué me estás diciendo? No, no, yo le digo claramente, señor, lo mismo que usted defienda a su señora, yo defiendo mi empresa. ¿Me explico? Muy bien. No, no, muy bien. Muy bien, entonces, yo simplemente le digo que no son maneras ni son formas de educación presentándose en un concesionario como se ha presentado su señora. Eso para empezar. Mi señora, en ningún caso, ha faltado a nadie. Yo le digo a usted, que es su marido, y se lo digo como director irresponsable de las palabras que estoy diciendo. Su mujer es una mala educada. ¿Qué dice? ¿Que mi mujer es una mala educada? Sí, su mujer es... Usted sí que no sabe ni lo que está diciendo. Mi mujer es una señora. Y usted, perdóneme... Usted no tiene que faltar a mi mujer. Yo a usted no le estoy faltando, le falta a su mujer, que lo que tiene que hacer es limpiarse la boca. ¿Qué? ¿Limpiarse la boca? Sí, porque... A usted se la voy a limpiar. Le voy a decir una cosa, señor Juan. Si usted tiene el valor de venir a Madrid... Hombre... ...y presentarse en mi despacho, se lo prometo. Le voy a calzar un tortazo nada más entrar... ¿Usted me conoce? No, no, pero si es que no miro... Yo miro dos metros. Dos metros de altura. Sí, bueno. Y tengo una mala que es el doble que la suya. El doble que la suya. Sí, pues le voy a... Y se le voy a traspasar, vamos, hasta las entrañas. Bueno, pues le voy a decir una cosa... Lo que tengo es que controlarme con todo lo grande que soy. Sí, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer con gente tan necia como usted. Pues le voy a decir una cosa. Ya puede usted medir dos metros. ¿Le voy a calzar una pata en los huevos? Sí, en los huevos. Y si llevo cuqui, eres tonto. Usted no tiene huevos a venir a Madrid a decirme a la cara esto. Y tanto que voy a venir. Pero dígamelo, si es usted un calzonazo. Bueno, oiga, que no tenga por qué aguantar. Le voy a pasar un momentito al departamento de ventas para que le cojan bien su matrícula... ...que ya puede usted ir a cualquier concesión en España que no le van a atender. Eso se lo garantizo. ¡Cornudo! ¡Cornudo! Sí, sí, usted sí que lo es. ¡Calzonazos! Uy, la visita la va a tener. ¡Calzonazos! ¡Justito! ¡Pim, pim, pandeleta! ¡Pim, pim, pim, hombre! Y eso ya había hecho el pim, pim. Y aquí... ¡Yamiu! ¡Yamiu! Ya te voy a hablar. Juan. ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Que sepa que te estamos haciendo esta broma con todo el cariño del mundo. Discúlpame por todo lo que te he dicho, ¿eh? Muy bien, Isidro. Un abrazo muy grande a todos. Gracias. Chao, 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 chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.